que anoche en Animales Sueltos estuvo el ex testaferro de Lázaro Báez, estamos hablando de Leonardo Fariña, donde dejó, lo decíamos en nuestros títulos recién, en una situación un poco incómoda al hijo de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner al por lo menos decir que era quien cobraba o quien supuestamente cobraba las coimas a los empresarios. Allí también habló y se refirió al dinero que todos quieren dar y que según él sería imposible. ¿Vos crees que Máximo estaba al tanto de esto o lo dejaban afuera totalmente? Máximo era uno de los que iba a pedir la guita a los empresarios, entre ellos por ejemplo que contaba poder a Sebastián Eskenazi. Máximo, o sea Máximo era el encargado, o sea no era que estaba fuera del circuito, Máximo sabía de esto. El encargado después de la muerte del padre fue uno de los encargados de ir a golpear las puertas. Contado por quién, por Báez, pero Báez lo contó eso también. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos de esa época de Máximo Kirchner era que jugaba la play. Claro. Era la época de... Lo que pasa es que la época en la que murió el padre fue casuísticamente la que él empieza a tener intervención pública. Como presidente de IDEA, como presidente de las empresas que tenían... O sea, para vos sabía. No, sabía, sí, claramente. Pedía plata. Claro. Si las búsquedas están bien o mal, no lo sé. Yo lo que tengo entendido es que se sacó una... hubo como un procedimiento en el cual a quien aporte datos, se analizan, se tamizan, van a buscar. Yo soy de los que piensan que no se va a encontrar la guita. ¿Sos de esos? Claro. ¿Por qué? Porque semejante volumen de dinero tiene una estructura de movimiento seguramente. No van a estar a la vista de todos. Y tienen que estar concentrados en un grupo reducido de personas que saben dónde está ese dinero. Y lo van moviendo, decís vos. Estimo de que sí. No creo. Porque cuando hicieron... Nadie ve nada. Cuando hicieron el allanamiento en la estancia La Julia, encontraron la bóveda. La bóveda. El reservorio de dinero. Fueron los perros de AFIP. Los perros de AFIP detectaron el olor de dinero, pero no había dinero. Entonces, ahí el dinero estuvo. ¿Dónde está? No lo sé. Pero seguramente la guita que entraba ahí no se la gastó Lázaro haciendo presa. Ahora, si Lázaro...